Fundaria Santa Cruz de Caínco está organizando la segunda versión de lo que es la primera carrera ecológica de Bolivia. Es decir que este es un evento deportivo con un fuerte componente ambiental. En este evento cuidamos absolutamente todos los detalles, todos los materiales utilizados son reciclables para ser posteriormente reciclados. Es decir que la bolsa de nuestro kit es absolutamente hidrosoluble, tenemos también nuestra medalla que es reciclable y toda la estructura y armazón de la carrera es de cartón reciclable. Esta actividad lo que quiere es mostrar a la sociedad que sí podemos hacer eventos de gran magnitud siendo responsables con nuestro medio ambiente, cuidando nuestra salud en este evento deportivo y también cuidando la salud de nuestro planeta. Otro punto importante de este evento es que medimos la huella de carbono que genera el evento y también la neutralizamos a través de una actividad de compensación como es una arborización. El año pasado la huella de carbono que generó esta actividad fue bastante baja en comparación con eventos de esta misma índole. Fue de 2.29 toneladas, la cual fue neutralizada en su totalidad con una arborización de 400 plantines que realizamos en una actividad previa. Este año vamos a realizar la misma actividad de arborización previa para neutralizar totalmente la huella de carbono de este importante evento. Es por eso que Fundadores Santa Cruz y Caínco invitan a que se unan a Green Runner, la primer carrera ecológica de Bolivia, este 21 de mayo en la Plaza del Estudiante. Nos hemos puesto el objetivo de elaborar una medalla 100% reciclada. Esta medalla está hecha con las tapas y las etiquetas de las botellas petal las cuales nosotros reciclamos, que venían a ser un desperdicio de nuestra línea de lavado, pero como las políticas de empacar son de aprovechamiento total, hicimos una línea para el reciclado de todo lo que vienen a ser las tapas y las etiquetas que fueran desperdicio de nuestra línea, donde nosotros hacemos una separación, hacemos un lavado, un peletizado y posteriormente la inyección de estas medallas. Nosotros como gobierno autónomo departamental, dentro de las políticas que tiene el gobernador, está incentivar y apoyar todas las actividades deportivas que se realizan en el departamento. En ese sentido queremos volver a Santa Cruz, un epicentro deportivo a nivel nacional e internacional. Y en ese sentido estamos colaborando y apoyando las diferentes actividades deportivas. En este caso en particular, felicitar a Fundare, a Caínco, a todas las empresas que se suman a esta gran iniciativa. En la segunda versión, nosotros como gobernación ya estuvimos también presentes en la primera. Y es una actividad deportiva muy interesante que tiene un mensaje de cuidar la ecología, el medio ambiente y también dentro de las políticas de la gobernación también está el cuidado del medio ambiente. Y nosotros agradecidos por tomarnos en cuenta, cuenten con la gobernación para este tipo de actividades. Y nuevamente felicitar a los organizadores porque hacen un excelente trabajo. Felicitamos por este tipo de iniciativas. Y esperamos que se puedan crear nuevas iniciativas también que unan el deporte, que unan también el cuidado al medio ambiente y podamos desarrollar esa conciencia a todos los habitantes del departamento de cuidar nuestra naturaleza.